Bueno, este procedimiento ya viene de abril del año pasado, viene con amenazas y un montón de cosas, digamos amenazas. ¿Amenazas por parte de quién? Amenazas, primero vino policía civil a cómo advertirme, y diciendo que era venida de parte del señor Marcelo Cantero. Bueno, está perfecto, yo dejé pasar, dije no, no me voy a hacer tanto drama porque, qué sé yo, por ahí es, como es un funcionario o ex funcionario, dije yo, bueno, está bien, capaz, me quiere asustar. ¿El señor dice que es dueño del terreno? Él dice que es dueño del terreno. En la causa, en sí, en el expediente, él presenta un papel compra-venta que da mucho que desear, porque se estaba comprobando que el papel compra-venta no tiene, ya en sí, no tiene validez, porque está todo irregular en todas las partes. La persona que supuestamente le vendió a él, digamos, no sé cómo pueden vender un terreno que no tiene inscripción en ningún lado. Este terreno no está inscrito ni en catastro, ni en forma de dominio, en ningún lado. Se pidieron todas las documentaciones correspondientes, no figura en ningún lado. Yo hace 20 años que vivo acá, tengo 8 hijos, tengo 4 nietos, viven mis yernos, mis hijas conmigo. Yo, esta es la tercera vez que viene este operativo, hoy vinieron, patearon el portón, entraron, encañonaron a mi pareja, esposaron, sacaron a todos mis niños, como verán, están con frío acá afuera, y es totalmente irregular. Yo realmente pido a la justicia, que realmente si es que hay justicia, evidentemente que ya no hay justicia. Declaro al juez Verón un jury, los abogados van a hacer los trabajos que tengan que hacer. Ahora me leyeron el acta, tengo 72 horas para sacar mis cosas. Evidentemente que esto, me voy a quedar en la calle, o sea, me voy a sentar ahí afuera con mis niños. Y bueno, no sé qué es lo que realmente pretenden hacer con todo esto, porque lo que hicieron hoy es imperdonable el daño psicológico y moral que están haciendo. Me sacaron como que si yo fuese una delincuente afuera, él me hace una denuncia por usurpación. Usurpación, ¿cómo podría ser usurpación? 20 años hace que estoy usurpando. A eso, hace 20 años usted vive. Cuando usted vino a vivir acá, ¿qué había en el terreno? Nada. No había nada. Todo lo que hay adentro, lo hice yo. Ni la casa estaba. No, no, todo lo hice yo. Todo es con mi trabajo y con mi esfuerzo. Todo lo que está adentro es con mi esfuerzo y con mi trabajo. Soy una mujer trabajadora, luchadora, que lucha todos los días para traer el pan en su casa. Y bueno, esto es totalmente inconstitucional. ¿Dónde está el derecho al niño? Cuando en el expediente, inclusive, dice que cuando se presentaron todas las documentaciones correspondientes, él no tiene ni un aval, presentó testigos falsos, yo presenté una lista de testigos, el juez jamás tomó mi causa, digamos, ni siquiera miró el expediente. Lo que acá se nota es que el juez Verón tiene un compinchismo con el señor Juan Carlos Marcelo, con Juan Marcelo Cantero, de lo cual esto es inconstitucional. Lo que están haciendo, cuando hay una ley provincial que me avala, que está aprobada por la Cámara de Representantes, hoy están derechos humanos, está el diputado Gervasoni, está Defensoría del Pueblo. ¿Habló con Tiki Marquesín la ministra? Sí, ni a ella le dejaron entrar ahora. Tengo policía científica dentro de mi casa que no sé si me están implantando droga o no sé qué es lo que buscan. Es totalmente, no tiene pie ni cabeza lo que están haciendo. Hoy lo que hicieron no tiene pie ni cabeza. ¿Cómo continuará usted ahora? Y yo me voy a quedar acá afuera. Acá afuera yo no tengo dónde irme, es así. Yo no tengo dónde irme. ¿Cuánta gente vivía en la casa en total? Son mis ocho hijos y mis cuatro nietos, y mi pareja y mis yernos. ¿14 personas? 14 personas más o menos, sí. Aparte soy rescatista de animales. Todos mis animales, como verán, están en la calle. No sé qué hacer. Nosotros como ministerio tenemos la facultad justamente de estar acompañando los procedimientos y ser no solo parte de las búsquedas de soluciones, sino también de ser testigos y dar un poco pie a que se respeten los derechos humanos. Es decir, no es el primer desalojo donde estamos presentes. En este caso sí, lamentablemente yo he tenido que concurrir porque ha sido un desalojo con innumerables irregularidades y con un procedimiento que no responde a las garantías constitucionales. Así que esperamos que este tipo de procedimientos se puedan modificar, quizás trabajar en serio en el armado de un protocolo y poder darle más claridad y una puesta en valor a lo que es nuestra policía y no que nuestra policía termine siendo parte de una puesta en duda. Lamentablemente es así. Nosotros queremos una policía que nos cuide, no una policía que amedrente. ¿Una situación por ahí particularmente sensible a o el número de menores de edad que hay involucrados en el caso? No solamente menores de edad, sino que la policía comunitaria llegó dos horas después. De hecho el procedimiento, nosotros también, porque no nos avisaron a tiempo. De hecho a mí me avisa la familia antes que el policía avisara al ministerio, que el comisario avisara al ministerio, son todas irregularidades. Bueno, más allá de entrar a las 6 de la mañana, sacar los desnudos con niños, de haber entrado al predio, no de haber avisado en la puerta. Digamos, hay muchas irregularidades. Un atestigo que no sabemos quién es, ni por dónde le hicieron entrar, ni cómo hicieron salir, no dejaron que el abogado esté presente. Mientras estuvo la policía científica, no dejaron que esté presente ni siquiera un personal del ministerio. Bueno, después, dos horas después ingresó un atestigo que nadie la conoce quién es. Por eso digo, es un procedimiento plagado de irregularidades. Nosotros también llamamos a la cordura de la justicia, porque nosotros habíamos presentado un escrito donde pedíamos una mesa de diálogo entre las partes. Bueno, diálogo que no se dio, evidentemente hay 3 familias en este ámbito, el juzgado ha tomado una posición, el juez ha tomado una posición, el Poder Ejecutivo actúa y actúa de esta manera, muy confusa, ¿no? Y sin una solución, una respuesta, que en este caso debería haber sido otra, respetando los derechos humanos. ¿El ministerio se le podrá dar alguna ayuda ahora a la familia, que aparentemente no tiene a dónde ir? En principio, nosotros ya le hemos enviado un pedido al presidente del Instituto de Liproda, solicitándole viviendas. Esta mañana también concurrimos al juzgado para ver si puede haber un aplazamiento en la medida, de tal manera que permita reubicar a las familias. Estamos a la espera también de esto, pero también en función de la posibilidad que tenga el Instituto Provincial de Viviendas. Digamos, acá no hay magia, ¿no? Nosotros no podemos tener tres viviendas abajo de la manga dos horas después que se lleva adelante un procedimiento de desalojo. Esa es la respuesta.